Buenas tardes Bueno, hoy continuamos con con las estructuras de datos en NR y pues vamos a ver cómo cargar los datos de los datos externos Entonces, bueno, pues ya sabemos que voy a cargar aquí la herramienta de RStudio Cloud La sesión anterior vimos hasta listas hemos estado viendo vectores y la sesión anterior vimos listas y matrices y vimos pues algunas operaciones que se pueden realizar con con esas estructuras de datos estábamos viendo las operaciones con con matrices y ahí vimos que se pueden hacer sumas se pueden hacer restas se pueden hacer multiplicaciones y divisiones pero una parte que había quedado habíamos quedado pendientes de ver era la multiplicación de las matrices en términos algebraicos porque no dimos cuenta que hay dos operadores diferentes el operador de la multiplicación el que uno usa usualmente no multiplica las matrices en forma gebraica sino que las multiplica según los elementos según los índices uno a uno entonces vimos pues que aquí precisamente yo tengo el ejemplo voy a crear otra vez las dos matrices aquí vamos a crear las dos matrices listos voy a borrar todas las variables listo entonces creamos las dos matrices en el caso de la multiplicación bueno ahí no hay problema ya tengo mi matriz 1 y mi matriz 2 entonces aquí tengo las operaciones si yo las voy a sumar pues simplemente matriz 1 más matriz 2 y lo que hace es uno a uno tomar los elementos y sumarlos entonces matriz 1 ya sabemos que la geometría es de dos filas tres columnas y la matriz 2 es de la misma geometría dos filas tres columnas entonces ¿cómo hace? pues simplemente toma los elementos uno a uno y los va sumando para obtener el resultado final entonces ¿qué hace? bueno pues toma de la matriz 1 toma el 3 en la posición 1 a 1 y lo suma con la posición 1 a 1 de la matriz 2 o sea 4 y eso va a ser pues la posición 1 a 1 de la matriz resultante entonces aquí está 4 luego suma 2 más 2 esto de aquí y eso da 4 luego suma 8 más 3 que es este 8 más este 3 eso da 11 así sucesivamente 9 5 y 4 9 8 y 5 13 y 9 6 15 con la resta funciona exactamente igual matriz 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 1 menos matriz 2 listo no hay problema y igual toma los índices uno a uno los elementos y va haciendo las operaciones para obtener el resultado final ¿cuál restricción es la que existe en esos pues al momento de utilizar esos operadores que las matrices tienen que tener la misma geometría es decir las dos matrices tienen que tener el mismo número de filas y obligatoriamente el mismo número de columnas en este caso pues tengo dos filas tres columnas la matriz 1 tiene dos filas tres columnas la matriz 2 tiene dos filas tres columnas la matriz resultante pues va a ser exactamente también de tres filas dos columnas de dos filas tres columnas ahora si yo uso la multiplicación matriz 1 por matriz 2 esto lo hemos hecho en la sesión anterior también se está multiplicando elemento por elemento en este caso entonces dice tres por uno tres dos por dos cuatro tres por ocho veinticuatro cinco por cuatro veinte cinco por ocho cuarenta y nueve por seis cincuenta y cuatro hasta ahí va bien pero que pasa esta multiplicación es una multiplicación de los elementos uno a uno si lo que queremos nosotros hacer es una multiplicación algebraica como les había yo explicado la otra vez la sesión anterior en donde se toman la suma de la multiplicación de los elementos de la fila de las filas de la matriz 1 por las columnas de la matriz 2 en ese caso el operador que tenemos que utilizar es uno que sí es la igual la multiplicación pero es encerrado entre el símbolo de porcentaje de esta manera matriz 1 por matriz 2 ahí me va a salir un error ¿por qué? porque como yo les había dicho también en la sesión anterior tenemos que garantizar que el número en este caso la restricción es diferente el número de filas de la matriz 1 no, perdón el número de columnas de la matriz 1 tiene que ser igual al número de filas de la matriz 2 entonces columna de la matriz 1 igual a filas de la matriz 2 en este caso ¿qué pasa? en este caso la matriz 1 las dimensiones de la matriz 1 es este no funciona así bueno miremoslo como lo creamos matriz 1 matriz 1 tiene dos filas tres columnas y matriz 2 tiene también dos filas tres columnas entonces para que esa multiplicación funcione yo voy a multiplicar algo por la matriz 1 necesito multiplicarlo por otra matriz pero esa debe tener tres filas ¿por qué? porque la restricción es que el número de filas de esa otra matriz sea igual al número de columnas de esta entonces como esta tiene tres columnas la otra debe tener tres filas obligatoriamente ¿qué puedo hacer? bueno pues yo puedo crear una matriz de esas dimensiones supongamos que yo creo aquí supongamos esto va a crear una matriz 3 supongamos una matriz 3 que tenga tres columnas y tres filas entonces son nueve elementos listo esta es la matriz 3 ahora con esta matriz 3 ya puedo realizar esa multiplicación ya puedo decir matriz 1 porcentaje multiplicación porcentaje matriz 3 y en este caso efectivamente pues la multiplicación ya se hace vuelvo y repito es multiplicación algebraica entre matrices entonces la restricción aquí es que las filas las columnas de la matriz inicial o la matriz la primera matriz tiene que ser y número tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz como aquí pues es de tres columnas la primera la segunda tiene que tener tres filas y ahí ya se puede hacer la operación el resultado de la operación entre esas dos matrices va a ser una matriz también pero la la geometría va a ser diferente la geometría de esa matriz resultante va a ser el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz entonces en este caso es el número de filas de la primera matriz o sea dos y el número de columnas de la segunda o sea tres si yo quiero supongamos vamos a mirar esa diferencia supongamos que aquí yo tengo cinco columnas aquí son quince elementos listo entonces la matriz tres es una matriz de tres filas y cinco columnas si yo la multiplico por la matriz uno el resultado va a ser una matriz dos y cinco columnas porque toma el número de filas de la matriz uno y el número de columnas de la matriz dos entonces en este caso quedaría dos por cinco veamos exactamente entonces quedó dos filas y cinco columnas y la multiplicación se pudo hacer porque la matriz uno tiene tres columnas y la matriz dos tiene tres filas entonces es es factible hacerlo otra función que uno puede usar con las matrices es la traspuesta de la matriz hay otras funciones más útiles las más usadas la respuesta lo único que hace es cambiar el orden de la matriz vamos a mirar la matriz uno es esta tres dos ocho cinco ocho nueve si yo le aplico la matriz la traspuesta que es con la función t matriz uno entonces lo que va a hacer es invertir el orden si analizamos bien aquí tengo dos filas tres columnas y al aplicar la traspuesta queda de tres filas dos columnas entonces lo que hizo fue como cambiar el la geometría invertir la geometría de la matriz y en este caso pues quedó tres ocho ocho dos cinco nueve listos entonces esa fue la ese es el cambio como puede ver uno el cambio aquí pues que cambian los índices como se acceden a la a los elementos entonces el elemento el valor es el mismo pero los índices para acceder a ese elemento y como cambian pues invirtiéndose entonces si yo tomo la matriz original y quiero acceder por lo menos a este número dos a ese yo ya sé que es con la fila dos y con la columna uno ahí está ahora si quiero hacer lo mismo pero con la traspuesta entonces sería la fila uno y la columna dos es el mismo elemento es el mismo valor pero lo que hizo fue invertir los índices aquí era dos uno y aquí ahora es uno dos eso es lo que hace la traspuesta de una matriz simplemente cambiar la geometría de la matriz y pues hacer que los índices con los cuales yo voy a acceder a los elementos cambien en el orden nada más pongamos la matriz tres que fue la que acabé de crear es esta de tres filas cinco columnas si yo aplico la traspuesta de esa matriz pues quedaría una matriz de o debería quedar una matriz de cinco filas tres columnas ahora si yo quisiera acceder por lo menos a este elemento once en la matriz original digo matriz tres en la posición dos cuatro número once pero si lo voy a hacer con la traspuesta de esa matriz pues lo que tengo que hacer es invertir los índices ya sería el cuatro dos y ahí está el mismo elemento once listo es otra función que se usa también es muy común y en pues en manipulación de matrices listo eso era lo que había quedado pendiente de la sesión anterior como se hacía la multiplicación de esas matrices luego vimos también las listas que pues la característica fundamental con respecto a los vectores es que permiten almacenar diferentes tipos de datos dentro de la misma de los mismos objetos desde aquí el objeto de x como ejemplo habíamos visto que almacena en la primera posición un vector en la segunda posición una cadena de caracteres y en la tercera posición un tipo de dato lógico y todo eso puede convivir ahí dentro de la misma estructura dentro del mismo objeto con los vectores no recuerden que con los vectores el objeto vector siempre todos los todos los elementos que están contenidos en ese vector tienen que ser o tienen que corresponder al mismo tipo de data si no no puede no puede ser el vector no lo permite entonces bueno ahora lo que nos falta ver aquí son los data frames entonces veamos la definición que dice acá un data frame es una tabla o vector de dos dimensiones ya vimos que es similar o es sinónimo decir vector de dos dimensiones decir tabla o decir matriz son se refiere a estructuras similares en donde cada columna contiene valores de una variable y cada fila un conjunto de valores por cada columna la función que se utiliza para crear un data frame es data frame data punto frame entonces ¿cuál es la cuestión acá? es similar a una matriz hay filas hay columnas pero la característica fundamental del data frame es que permite almacenar diferentes tipos de datos dentro de la misma estructura aquí hay un ejemplo se está creando vamos a crear este ejemplo ahí al otro lado vamos a crearlo igual aquí 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 sí aquí aquí vuelvo acá entonces en el código ah es que estoy llevando otras comillas entonces en este caso estoy creando un data frame con la función data punto frame y se lo estoy asignando a un objeto que se llama empleados eso ya sabemos ya lo sabemos hacer ya sabemos que como hacer asignaciones a objetos entonces listo aquí estamos primero poniendo esto es punto esto es id listo entonces aquí fecha inicio no sé por qué lo copio tan mal ponemos una fecha bueno es un vector también de de fechas que inicialmente se están definiendo como cadenas de caracteres aquí podemos ver que cada uno de ellos cada uno de los elementos que estoy definiendo acá es una cadena de caracteres pero que pues finalmente lo que me interesa es que se conviertan en fechas en tipo de dato fecha entonces por eso es que se está usando esa función que dice ahí asdate listo entonces aquí tengo las fechas y luego tengo un tipo de dato lógico también al final listo entonces ahí ya debería poder hacer data punto frente recuerden que es pegado los caracteres son pegados para que no saque error listo veamos ahí si ya no estoy haciendo mal todavía hay algo mal listo listo ahora si entonces ya tenemos la estructura empleados que es como podemos verlo es una matriz simplemente están hay cinco filas cinco filas y hay una dos tres cuatro columnas simplemente entonces aquí la característica es que pues con respecto a las matrices es que yo estoy almacenando tipos de datos diferentes dentro de la misma estructura y le estoy asignando también etiquetas en este caso a las columnas las etiquetas tienen unas columnas y las y los datos corresponden a diferentes tipos bueno ¿por qué es importante utilizar estos data frames? bueno pues porque en la mayoría de los casos las bases de datos que nosotros vayamos a consultar o a trabajar o a realizar algún tipo de operación con los datos se van a representar con esta estructura es lo más común porque son estructuras flexibles y de la misma manera como accedíamos a a las matrices en este caso yo puedo acceder a perdón yo puedo acceder a la estructura de datos empleados con el signo pesos y decir bueno necesito el salario entonces efectivamente me va a traer la columna solo la columna de los salarios de todos los empleados es como si yo hiciera empleados en la posición 4 es similar que para hacer los índices a través del nombre del símbolo que está aquí entonces de esa manera yo puedo acceder a las columnas independientemente y pues como es una matriz entonces yo también puedo acceder a la columna y a la fila al mismo tiempo entonces efectivamente aquí le estoy diciendo simplemente acceda al salario del primer empleado entonces lo que está haciendo es tomando esta columna y esta fila y trae efectivamente pues este valor entonces de esa manera es que yo puedo acceder a la información ahí no está cambiando nada o sea con respecto a lo que vimos en las matrices ahí no cambia ahí yo puedo utilizar los índices ahí yo puedo usar las etiquetas ahí yo puedo usar el símbolo de pesos y de esa forma puedo yo acceder a la información incluso aquí también yo puedo decir tráiganme los salarios de los empleados del 1 hasta el 3 entonces precisamente pues ahí me va a traer el 1 entonces el 3 que son estos estos tres primeros listo ahí si ya como 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 hemos estado viendo precisamente aquí están en esta sección los índices como ya se ha visto los índices permiten acceder a los elementos de una estructura de datos en este caso como hemos visto vectores listos matrices y y y que son los últimos que estamos viendo adicionalmente se pueden realizar ciertas operaciones sobre los datos dentro de las estructuras a través de los índices entonces se pueden seleccionar varios elementos al tiempo especificando el índice de los elementos que se quieren seleccionar entonces bueno yo puedo poner también en un crear un vector un vector de índices entonces vamos a poner otra vez aquí empleados esa es mi estructura y ya vimos entonces si quiero traer el sueldo el salario del empleado número 2 yo simplemente le digo tráigame la columna salario y de la columna salario solo la fila 2 entonces precisamente lo que va a hacer es el cruce entre salario y 2 y muestra ese número si lo que quiero es solo obtener el 2 y el 5 por decir algo en ese caso ya no podría yo generar una secuencia ¿por qué? porque los números que yo necesito no son consecutivos ¿cómo así? si recuerden que si yo necesitaba números consecutivos yo podía decir entre el 2 y el 4 por decir algo en ese caso trae el 2 o sea la fila 2 la fila 3 y la fila 4 traería estos 3 valores 515 611 y 729 ¿por qué ahí si funciona? pues porque lo que necesito es una una secuencia de números que son progresivos recuerden que si yo pongo el número inicial dos puntos y el número final es lo que hace finalmente es una secuencia pero si lo que yo necesito es obtener un número por lo menos el 2 y el 5 en ese caso no son consecutivos entonces ¿cómo hago? pues tengo que crear un vector que tenga los índices que me interesan entonces me ejemplo el 2 y el 5 recuerden que con la función c se crea un vector entonces en este caso les estoy diciendo tráiganme los índices 2 y 5 al tiempo entonces efectivamente me voy a traer el 2 que es 515 y el 5 que es 843 y entonces yo puedo pasar dentro de esos paréntesis cuadrados yo puedo crear un vector y pasarle pasar dentro de ese vector todos los números que a mí que me interesen incluso yo puedo simplemente pasar yo puedo hacer algo así como de empleados tráiganme entre paréntesis entre paréntesis cuadrados yo puedo crear un vector y decirle necesito el empleado ID o el identificador del empleado y necesito el salario entonces en este caso estaría también trayendo solamente dos columnas pero le estoy especificando cuáles dos lo estoy haciendo con las etiquetas también lo puedo hacer con los índices con los valores numéricos tráiganme el índice 1 y el índice ¿cuál es el salario? 1, 2, 3 el 3 el 1 y el 3 entonces precisamente aquí me va a traer las dos columnas que le estoy especificando y puedo hacer combinaciones entonces si quiero unas columnas específicas y también unas filas específicas puedo hacerlo puedo decir aquí estaría trayendo la columna 1 y la 3 y también necesito de esas dos solo las filas 1, 2, 5 por decir algo entonces debería traerse 523 515 y 843 ¿qué hice mal? ¿hice algo mal? ah no mentiras estoy con un coma no está saliendo algo mal un momento aquí trae las columnas aquí trae 1 3 no las etiquetas a ver qué pasó así están saliendo el empleado el identificador y el salario bien ahora necesito también una fila específica no en este caso ¿por qué no? bueno esto podría yo asignarlo sería ah pero es que estos son dos a ver vamos a hacer listo sí ya lo estoy haciendo mal cuando yo consulto de estas dos columnas empleado id y salario si nos damos cuenta esto está retornando una matriz sería una submatriz de la matriz original entonces si yo quiero acceder a índices diferentes más bien si yo quiero acceder a índices de esta de este resultado también tengo que especificar dos entonces lo que yo le voy a decir es tráigame los índices 1 2 y 5 de todas las columnas entonces precisamente ahí si ya está mostrando sólo de esta de esta submatriz que obtuve inicialmente de esta de esta sólo necesito la fila 1 la fila 2 y la fila 5 entonces creé un vector que contiene esos índices nomás y le digo coma y dejo vacío el resto que recuerden que cuando yo dejaba vacío el segundo el segundo parámetro de los paréntesis cuadrados quería decir que trajera todas las columnas entonces precisamente aquí le estoy diciendo muéstrame todas las columnas o sea estas dos empleado id y salario pero de estas dos columnas sólo muéstrame las filas 1 2 y 5 y pues es lo que está obteniendo acá finalmente entonces con esto lo que quiero mostrar es que uno puede hacer varias combinaciones con los índices para poder acceder a la información que necesita a partir pues de 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 a partir pues de la estructura de datos original yo puedo manipular la información sólo extraer un dato o extraer una matriz dependiendo pues de la que necesite si lo quiero acceder por índices si lo quiero acceder por etiquetas entonces pues ya con esa con esos índices yo lo puedo acceder eso es lo que me está diciendo acá se pueden seleccionar varios elementos al tiempo especificando el índice de los elementos que se quieren seleccionar es lo que acabo de hacer se crea uno se crea un vector que contiene solamente los índices que se quieren acceder en este caso como la estructura es un vector de índices o un vector de índices no necesito otro recuerden que cuando la estructura ya es de dos o de tres dimensiones necesito efectivamente pues más índices para acceder a los elementos de esa estructura ahora se pueden seleccionar varios elementos al tiempo especificando el índice de los elementos que no se quieren seleccionar con el signo menos entonces a veces si yo quiero seleccionar muchos elementos crear la lista es 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 un proceso largo entonces a veces es preferible no pasar los elementos que quiero sino los elementos que no quiero puede ser que en algunos casos sea más práctico entonces en ese caso que se hace pues simplemente se selecciona se ponen menos supongamos en este caso yo tenía uno tres para columnas entonces puedo yo decir no seleccioné todas las columnas excepto la dos listo entonces eso es lo que hace si se dan cuenta la columna dos es el nombre del empleado y cuando le digo menos dos pues selecciona todas las otras columnas excepto la dos ya no me va a mostrar el nombre del empleado entonces es como es la como la lógica contraria en lugar de yo especificar que es lo que necesito o que es lo que quiero mostrar yo especifico que es lo que no quiero mostrar porque bueno pues porque como les digo puede ser que algunas veces sea más práctico poner solo el índice de los números que no quiero que los que sí quiero en este caso es una instrucción más sencilla poner un menos dos que poner uno tres cuatro aunque pues también se puede y el resultado es el mismo y yo puedo poner aquí uno tres cuatro el resultado es el mismo pero pues si la si la estructura de datos es muy grande y yo necesito mucha información de ahí es más práctico decir simplemente no me muestre esta columna o esta otra o etc con las filas puedo hacer lo mismo entonces yo puedo decir muéstrame todas las column todas las bueno en este caso sería en este caso sería todas todas las filas sí entonces en este caso yo pongo coma y dejo el siguiente espacio en blanco el siguiente campo en blanco y en ese caso lo que le estoy diciendo es tome las filas las filas uno tres y cuatro también funciona si le pongo menos menos dos muéstrame todas las filas excepto la fila dos entonces me va a mostrar uno tres cuatro y cinco lo que lo que está sacando acá la fila dos no la mostró simplemente la la ignoró entonces es otra forma también de poder acceder a los datos con el menos se pueden evaluar todos los elementos de un vector con una misma condición y basado en el resultado hacer la selección bueno listo precisamente aquí hay un ejemplo los x mayores a cero entonces ¿qué está haciendo este ejemplo? este ejemplo toma los valores de x que sean mayores a cero voy a voy a escribir voy a crear esta estructura ya igual para que veamos que efectivamente el código que está que aparece aquí si si ejecuta igual como como está en el como está escrito allá entonces vamos a crear la estructura es así y es este menos y este menos listo bueno ahí ya tenemos ahí ya tenemos los datos ahora voy a decir seleccionemos o más bien identifiquenme valores que sean mayores a cero entonces yo doy enter y ¿qué es lo que él hace? él recorre automáticamente es una de las ventajas de 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 R que la filosofía es vectorial entonces yo no tengo que ponerme a escribir las instrucciones recorriendo el vector uno por uno cada uno de los elementos y comprobando si en este caso si es mayor a cero si la posición uno es mayor a cero si la posición dos es mayor a cero si la posición tres no simplemente yo le paso la estructura y la condición y por debajo de R se encarga de recorrer toda la estructura y evaluarla toda entonces en este caso me escribió A true B true C false D false E true ¿qué quiere decir eso? que el elemento etiquetado con la letra A efectivamente es mayor a cero true el que está etiquetado con la letra B es mayor a cero el que está etiquetado con la C no es mayor a cero es falso o sea ahí debe haber un número negativo y si miramos efectivamente C vale menos uno en D también dio falso quiere decir que también el valor que hay almacenado en D así como el que estaba en C es negativo es menor a cero entonces no cumple la condición y efectivamente si miramos D vale menos cinco y finalmente quiere decir que es mayor a cero entonces ahí evaluó automáticamente toda la estructura todo el vector con simplemente yo hacer una línea de código entonces esa es la ventaja de que esté orientado todo a a cálculo o a estructuras de vectores bueno también yo puedo acceder a los elementos a través de las condiciones entonces ya sabemos que pongo el nombre de la estructura pongo entre paréntesis cuadrados y pongo un índice y así ya ya accedo a un elemento ahora si lo que yo quiero es que me muestre todos los elementos que sean mayores entonces yo pongo la condición dentro de los paréntesis cuadrados y doy enter y ahí me va a mostrar efectivamente solo los elementos que van a cumplir esa condición como ya los elementos verdaderos son A B y E y esos son efectivamente los que me está mostrando acá entonces ¿qué quiere decir eso? que yo también puedo acceder a los elementos de las estructuras de datos poniendo condiciones dentro de los paréntesis que llevan los índices entonces vamos a ver si yo tengo aquí empleados empleados mi estructura con mi información listo yo quiero los empleados que ganen empleados que ganen que ganen más de creo que esto funciona así bueno vamos a probarlo porque no bueno probémoslo así pero creo que no va a funcionar más de 600 exacto listo entonces salario creo que esto sería algo así como empleados no empleados y esto sería pongámoslo como bueno vamos a poner primero la condición a ver qué tal listo si yo pongo así como en el ejemplo anterior la estructura de datos y le pongo y le pongo la condición él evalúa el número en toda la estructura en toda entonces ¿qué pasa? está diciendo empleados mayores de 600 bueno entonces va a recorrer cada uno de los elementos que están dentro de la estructura y va a comparar con ese número 600 y va a decir verdadero o falso ¿qué pasa? que como esta estructura de datos almacena información de diferentes tipos hay alternas de caracteres hay fechas hay números enteros hay números decimales y pueden haber muchas otras cosas incluso pueden haber hasta listas dentro de esta estructura esa comparación pues no es muy fiable pues porque si yo voy a comparar un nombre como Miguel Miguel es mayor a 600 pues eso no tiene lógica ahí mostró true pero pero pues la verdad yo no sé cómo estaría haciendo esa comparación entonces para evitar este tipo de digamos problemas lo que podríamos hacer más bien es seleccionar la columna que me interesa solo la columna que me interesa para que no tenga que compararse con toda la estructura de datos sino solo con la columna que yo quiero comparar en este caso la columna que me interesa es salario salario de los empleados es mayor a 600 ahí sí esa condición sí porque sí ya va a poder comparar números con números 623 mayor a 600 sí ahí está true 515 es mayor a 600 no 711 es mayor a 600 sí 729 es mayor a 600 sí 843 es mayor a 600 sí entonces ahí ya efectivamente hubo una una evaluación de 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 los de los de los números ahora si lo que yo quiero es sacar los valores como como hice anteriormente entonces lo que puedo hacer es esto empleados salario mayor a 600 no estoy haciendo mal esto creo no creo o es el siguiente ah ya sí listo entonces aquí lo que le estoy diciendo es precisamente eso tráigame toda la información completa el registro completo de los empleados que ganen mayor más de 600 y precisamente entonces en este caso es el filtro que ya habíamos hecho ya seleccionamos solo la columna que tiene el salario ejecutamos la condición y luego como ya tenemos esos resultados lo que necesitamos es obtener toda la información de los registros y lo que hacemos es incluirlo otra vez en otros paréntesis cuadrados y ahí entonces pues ya estaría yo obteniendo información explícita completa de los registros que cumplen una cierta es otra forma de acceder a la información ponerle dentro de los paréntesis ponerle condiciones con condiciones bueno con un vector que contenga las etiquetas de los elementos también es posible hacer la selección múltiple bueno eso también ya lo hicimos simplemente es crear un vector que contenga las cadenas de caracteres de las etiquetas de los elementos y ahí pues obtiene la información bueno otra cosa que no está aquí es que yo puedo modificar la información de la misma manera entonces aquí todo lo que hemos hecho hasta aquí es consultar información o extraer información pero yo también la puedo modificar de la misma manera entonces vuelvo aquí a la estructura empleados supongamos que yo quiero obtener este salario nos resulta que bueno vamos a obtenerlo primero empleados hagámoslo así salario en la fila esta sería en la fila 4 listo ese es el que me interesa eso no sea 729 sino que sea menos entonces que hago pues como esta es la forma de accederlo también es la forma de modificarlo puedo asignarle otro valor 650 listo ahora yo vuelvo y consulto otra vez esa casilla y ya tiene el valor actualizado y si quiero consultar toda la estructura completa efectivamente pues ya se hizo la modificación vamos a ver ahora que veo el signo pesos yo creo que vamos a ver si aquí también puedo hacer esto si pues es equivalente entonces aquí yo también puedo poner el signo pesos para indicarle que me estoy haciendo referencia a la columna salario y la condición específica que que voy a que voy a obtener en este caso pues ya hice la modificación y precisamente pues ahí ya se hizo eso que quiere decir pues que la forma de acceder a la información nos sirve también para modificar la información si yo quiero modificar lo primero y y una voy a acceder a esta forma como se accede aquí a los datos bueno luego miramos los operadores las funciones ahora lo que yo quiero mostrarles también es como como se accede a los datos de forma externa que pues aquí no no está pero también es importante saber y conocer como 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 se hace resulta que yo les he dicho también por ahí en alguna sesión que en la mayoría de los casos cuando nosotros trabajamos con R los datos vienen de forma externa voy a hacer voy a poner aquí otro entonces como los datos vienen de otras fuentes la mayoría de ellos vienen en formatos en otros formatos y hay que cargar esos datos en nuestro en nuestro proyecto entonces ¿qué pasa? encontré esta página en donde más o menos algunos de los tipos de datos más populares en R y están estos tipos de archivos que son los R data que son archivos propios de R que es donde uno puede almacenar las estructuras de datos con la información que uno esté trabajando yo creé este proyecto en donde se crea una estructura de datos yo aquí creé una estructura de datos ¿lo que ya está? sí a ver sí ya está entonces aquí estoy creando una estructura de datos que va a contener algunos números aleatorios listo se llama df si yo imprimaba df pues simplemente lo que hizo fue generar números aleatorios generar una matriz de números aleatorios de tres columnas y de cien filas esta es mi estructura de datos si yo quiero almacenar esa estructura de datos en un archivo lo puedo hacer con esta instrucción de r que se llama por aquí lo escribí este ahí le paso como parámetro primero qué estructura de datos quiero yo guardar el nombre toda estructura de datos que creamos en r tiene un nombre todo objeto que creamos en r tiene un nombre en el anterior pues llamábamos empleados llamamos empleados o llamábamos x un vector o una matriz la llamábamos matriz 1 o bueno todos los objetos todas las estructuras de datos les estamos poniendo un nombre entonces aquí como primer parámetro de de esta función va el nombre de la estructura y luego seguido por una coma va file igual y el nombre del archivo como queremos que se llame en donde se va a guardar esa estructura de datos yo le había puesto datos.rda entonces voy a hacer una cosa voy a borrar esto voy a borrar mi estructura listo en este momento no tengo información acá pero si se dan cuenta tengo el archivo se llama datos.rda ahí quedó almacenada la estructura de datos cuál es la ventaja de esto pues que yo puedo tener mi información almacenada en un archivo y yo puedo llevar ese archivo a otro sistema y luego cargarlo allá y va a ser como tan transparente que cuando yo cargue el archivo pues ahí van a estar mis datos normales y va a estar la misma estructura y todo igual como cargo yo el archivo bueno una de las ventajas de usar RStudio Cloud RStudio Cloud es que yo puedo simplemente hacer clic aquí en el archivo y él me va a preguntar ¿quiere cargar este archivo en su entorno? entonces yo le digo sí y y automóvil y el nombre del archivo y termina tal cual había creado entonces efectivamente la estructura y la información almacenada en esa estructura ya no está solamente aquí en el entorno en R sino que yo también ya la exporté esa información esa estructura ya la exporté a un archivo externo y ese archivo externo ya contiene toda la información como ya tiene la información entonces yo también lo puedo yo puedo ir a otro entorno y cargarlo y no hay ningún problema ¿cómo lo cargo? bueno pues está esta función que es load y entre paréntesis dobles entre comillas dobles perdón el nombre del archivo y listo si hay varias estructuras pues ahí está autóctualmente ya están almacenadas y no hay ningún problema es una forma esa es una de las formas que es uno de los archivos más comunes rdata o rdat son archivos comunes aquí hay otra función que se llama también rds otro tipo de archivos también son archivos de r que almacenan datos y pues la función para cargarlos es grid rds y el nombre del archivo simplemente entonces yo ejecuto esto en r con un archivo rd y cuando pues si la ejecución tiene éxito cuando termine voy a tener yo mis estructuras los datos ahí en el entorno para de una vez ya ponerme a trabajar con ellos otro tipo de archivo muy común para para almacenar los datos son los archivos que se llaman .datval ahí entonces está la información con su formato específico y la función para cargar esa información al entorno adr es con grid.tml y el nombre del archivo hay patros adicionales como si la información que yo voy a cargar tiene nombres de encabezados de los campos sí o no entonces yo puedo poner aquí true o false y el separador que identifica qué campos qué valores van en qué campos entonces por lo general el separador es para este tipo de archivo .dat el separador por lo general es un espacio en blanco entonces simplemente con ejecutar esta instrucción ya todos los datos quedarían cargados en el entorno a ver otro formato de archivo muy común es el csv es el csv que lo que hace simplemente tiene están los archivos están los perdón están los las filas y hay un separador que identifica qué valor va en qué en qué y la la instrucción o la función para cargar ese tipo de archivos es csv entonces aquí yo tengo en mi entorno un archivo csv qué puedo hacer yo bueno si yo hago clic ahí entonces ya me sale el submenú si veamos el archivo que tiene entonces ahí está el archivo están los datos y aquí el separador es punto y coma no coma sino punto y coma entonces están los datos están las columnas y están todas las filas listo ese es el archivo ahora entonces qué quiero hacer yo con ese archivo yo lo quiero cargar entonces hago clic aquí donde dice import dataset y ahí me va a salir una ventana donde me va a preguntar bueno las primeras columnas son la primera la primera fila son los nombres entonces yo le digo sí o no yo quiero eliminar los espacios en blanco el comienzo de los datos y cuando yo selecciono aquí automático automático vamos aquí con listo entonces ahí si uno si uno analiza se da cuenta que precisamente poniéndole el separador correcto los datos entonces ya separados por columnas y ya están las filas entonces ya listo así como están yo le digo sí correcto no importa lo de esa manera y aquí él automáticamente pone la instrucción pone la función o sea automáticamente RStudio crea la función para cargar los datos y al final entonces cuando lo hace efectivamente vamos a mostrar cada uno de los datos 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 También son muy populares los datos de Excel, yo tengo por aquí una hoja de Excel, entonces lo que tendría que hacer es el primero, darles clic en Cloud, aquí en Browse, el archivo, selecciono Entonces tengo un archivo .xlsx que es de Excel, le digo abrir, entonces lo está importando al proyecto en R, listo, ahí está, ya quedo, vamos a borrar esto, vamos a borrar esta variable y vamos a borrar esto, entonces ahí ya está el archivo, es este, si yo hago clic, entonces también él me va a dar las dos opciones, ver el archivo o importarlo, entonces lo que yo quiero es importarlo, hago clic ahí en importar y ahí me está diciendo, miren, para importar necesitamos instalar algunas cosas, sí o no, entonces yo le digo, bueno, si ahí empieza a instalar algunas cosas para efectivamente poder importar el archivo, entonces aquí ya me va a mostrar el archivo, como es, entonces yo le digo, sí, listo, así está, correcto y efectivamente, el cuándo, cuál es el comando, es este, read de Excel y el nombre del archivo simplemente, bueno, primero carga la librería que permite leer archivos de Excel, luego sí ejecuta la función que permite cargar el archivo de Excel y finalmente pues me está mostrando la información que cargó y si yo voy a destacar al inspector de variables del entorno, efectivamente ya está el objeto, se llama satisfaction hospital, 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 dice ahí, entonces digo satisfaction, lo puedo imprimir y aquí efectivamente pues me está mostrando los datos que ya, ahora, si yo quiero igual acceder a los datos de esa estructura, pues ya sabes cómo es, profesión, listo, ahí entra de todos, exacto, pero yo quiero solo profesión 2, ¿qué dice profesión 2? 8, listo, es este que está aquí, pues ahí ya yo puedo manipular los datos con las funciones que ya hemos estado viendo, con los índices que hemos estado viendo con la forma de acceder a esos índices, con la manipulación de esos índices, si yo quiero cambiar los datos, pues ya sabemos también cómo es, si no es 8, si no es 10, entonces lo cambio y cuando lo vaya a imprimir, efectivamente pues allá está, ya sabemos que estos tipos de datos NA son tipos de datos válidos para R y significan pues que el dato no existe, que ahí no hay información, entonces ya sabemos cómo acceder a todos estos datos, manipularlos, cambiarlos, etcétera. Bueno, ya entonces la siguiente semana vamos a ver algunos operadores aritméticos y algunas funciones para trabajar con estas estructuras de datos, aquí tengo la lista específica de los operadores, vamos a ver cómo se llaman las funciones y también cómo crear funciones propias, pero pues entonces eso sí ya nos queda pendiente para la siguiente semana. Entonces, bueno, espero pues que haya quedado claro esto de cómo cargar los datos, de cómo manipular las estructuras de datos y ya pues vamos avanzando y ya con esto ya podemos trabajar mucha información que tengamos por ahí en diferentes medios, como les digo los más comunes son Excel y CSV, pero pues hay otras funciones para cargar otro tipo de datos, aquí estos son los más comunes, los DAT, los CSV, los XLS y los RDATA que son los propios de R. Entonces, bueno, ¿hay preguntas sobre esto? No, bueno, de todas formas si cuando estén viendo el video de YouTube tienen preguntas, las pueden escribir ahí en los comentarios, que pues eventualmente yo estoy revisando esos comentarios por si hay por ahí alguna pregunta y responderla a través de ese medio. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Gracias, hasta luego.